Para el resto del mundo el fútbol uruguayo es una total basofia y tienen razón en parte porque hace tiempo que no ganamos nada internacional pero sin embargo muchos extranjeros han venido aquí a jugar pensando que las cosas son mucho más fáciles y no es así hoy te voy a contar los 5 peores extranjeros que han pasado por el club Atlético Peñarol comencemos con este horrible vídeo Arrancamos este puesto con el paraguayo Gabriel Ábalos, un jugador con unas características bastante troncas podríamos decirle un jugador que por lo general se caracterizaba por el juego aéreo y no hacía ningún gol de cabeza también era un jugador que se caracterizaba por agarrar rebotes, nunca llegaba a los rebotes el jugador paraguayo tenía flojos números antes de llegar al club Atlético Peñarol Peñarol tenía que traer un delantero de jerarquía para suplantar el retiro de Marcelo Salayeta pero claramente los que trabajaban en el club en ese tiempo eran un desastre el jugador Gabriel Ábalos había jugado en general días en equipos chicos como también independiente de Paraguay y obviamente el crucero del norte, equipos muy pedorros sinceramente y luego llegaría el club Atlético Peñarol donde jugaría solo 5 partidos y no haría ni un solo gol números espantosos, un jugador que sin dudas tendría que dedicarse al hockey ah ah ah, esperen un poco, hay otra historia el jugador el año pasado con patronato le hizo un hat-trick a River, increíble si a quien le pega, ha estabilitado Ábalos eh vale, 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 atención Ábalos, 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 Ábalos Ábalos gol 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 de patronato con Panucci con Panucci en el centro Ábalos Ábalos gol 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 ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? ¡Gol! 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 ¡De patronato! ¡Sí, sí, sí! Yo sepa Congo, una de las peores cosas que vieron mis ojos Un jugador nacido en Camerún, Peñarol apostaría por un delantero camerunés Igual que Nacional hace unos años cuando apostó por Huevo A diferencia de Huevo, que terminó triunfando en Europa y jugando a la selección camerunesa A Congo fue un desastre, creo que después de jugar en Peñarol se terminó retirando Un solo gol en 20 presencias, y encima se dio contra todo para hacer ese gol Hubo un jugador que no sabía ni parar una pelota Lo peor que mis ojos vieron, sin duda En este puesto tenemos a Pablo Migliore, el arquero argentino que llegaría al club atlítico Peñarol por allá en el año 2014 La diferencia de este jugador con el resto, es que venía con pergaminos mucho más experimentados Había iniciado su carrera en Huracán También pasó por Racing, Salorenzo, Boca, el penal de libertad en Argentina y Almirante Brown El hincha de Peñarol a Migliore lo adora Lo adora más por el tema de que el jugador sabía boxear Porque para agarrar una pelota, no agarraba ni una pelota de béisbol El jugador era malísimo para atajar, se comía goles estúpidamente horribles Y nunca ganó un clásico Eso te marca mucho aquí en el fútbol uruguayo Ya que los clásicos es lo más importante del año Pablo Migliore tuvo su peor pesadilla, que fue el chino Recova Hasta él mismo admitió que el gol más lindo de su carrera se lo metió él En un clásico en el que Nacional se lo remontaría en 3 minutos Ese día que había marcado en la carrera Migliore Que eso haría que tuviera que irse de Peñarol Jugó bastantes clásicos y nunca pudo ganar uno El hincha de Peñarol lo recuerda con cariño Porque casi le pega dos piñazos al maricón de Taborda El chino, con la última bola de la tarde Con el guante zurdo, le va a pegar Recova Allí está Migliore, hay un jugador, ¿quién es García? Es García que está dentro del área Tratando de molestar la visual de Migliore Lo que es de molestar la atención Se adelanta Recova Ahora el árbitro no sé qué conversa con ellos A todo esto ya pasamos el minuto 49 Después de esto se va a terminar Después de esto se acaba Va a tomar carrera el chino, el chino, el chino, el chino, el chino, el chino, el chino Gol, 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 gol Aún así todo, por lo menos ahora le va bien en el boxeo Bueno no, le sigue yendo como el culo Es doloroso tener que seguir con este top Porque ahora viene un jugador Que le dio un dolor de cabeza enorme A la mayoría de los hinchas de Peñarol No sé qué Dios es ahí estoy, tengo miedo Tengo miedo El zaguero brasileño Mateus Bresan Peñarol buscaba la salida limpia Con la pelota controlada Juego del tiki-taka Pero Bresan No, por favor Bresan No paraba de cagarla Era un hijo de remil puta Era rústico como una piedra Le gustaba pegar patadas A lo karate kid Tenía que haber sido discípulo de Chahi-chan Era un karateka el chabón Le pasaría muy mal en Uruguay Cagada tras cagada Al día que vuelva a Gremio Su casa Y si La siguió cagando Mano de Bresan Penal para River Penal para River Amonetado Bresan Se queda con 10 Gremio Penal para River Aquí en Porto Alegre Claramente todo lo que brilla no es oro Porque sea brasileño No va a tener la técnica de Ronaldinho Bresan Tenía la técnica de un inválido Era espantoso para jugar al fútbol Ay, véanlo ustedes mismos Deberías llamarte Bob Elegante En el puesto número 1 El más esperado por todo el público John Misael Riascos Un fiasco ese jugador Ya con el nombre no podías esperar nada bueno El tío Sánchez Tenía la clara tarea de traer Al sustituto de Brian Rodríguez La joya uruguaya Que fue a la MLS Riascos Llegó y apenas jugó 60 minutos 40 en un partido Y 20 en otro Un jugador que no sabía ni parar una pelota Se caía cuando quería encarar Era un desastre Un fiasco Lo peor que mis ojos vieron jugar Riascos Encima tiene un video en YouTube De sus mejores jugadas En Peñarol Ay, veámoslo Que desastre Aún así, por mal jugador que sea No se mereció el trato que le dio la dirigencia de Peñarol Los resultados lo cocinaron Y por eso lo rescindieron el contrato enseguida Culpándolo Del mal momento que pasaba el club El año pasado Espero que el video les haya gustado Si les gustó por favor déjenle un like Suscríbanse Y toquen en la campanita Para que les salte cuando no empiece a subir videos más seguido Si es que no me duermo Pronto subiremos A los 5 peores extranjeros que pasaron por Nacional Así que esténse atentos Muchas gracias por continuar viendo el video Hasta pronto Adiós Adiós Adiós